Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un viejo conocido de la casa, él se va a presentar y nos va a contar sobre su último juguete. Muy buenos días, mi nombre es Brian Padilla, entrenador de Sony Mobile Colombia. En esta oportunidad vamos a dar nuestra joya de la corona, nuestro equipo tope de gama, el nuevo Xperia XZ Premium. Un equipo con características únicas en el mercado, este celular ganó el premio al mejor nuevo smartphone del Mobile World Congress 2017. La feria mundial de celulares que se realiza cada año en Barcelona, España, donde este dispositivo obtuvo el premio al mejor nuevo teléfono, gracias a sus innovaciones tecnológicas en cuanto a cámara, pantalla, rendimiento y diseño. Pero que tiene interesante este smartphone detrás de todo esto, vamos a iniciar. Este equipo, en cuanto a cámara, brinda una característica única, el primer beneficio, el primer smartphone del mundo en ofrecer la función de video en super cámara lenta o super slow motion a 960 frames por segundo. Este te brinda una característica de grabar video cuatro veces más lento que en otros smartphones que hay en la actualidad. Entonces, súper importante, el tema para grabar video en super cámara lenta, en nuestro Xperia, lo debemos pasar a la configuración de video, en video nos vamos a la opción de super slow motion, él nos dice que hay que leer ciertas instrucciones, super cámara lenta, realice un fabuloso video mostrando un momento preciado en cámara lenta, super cámara lenta, grabar con brillo puede ayudar a crear un mejor video. Paso uno de dos, inicie la grabación de video tocando suavemente el botón de grabación. Paso dos, toque suavemente el botón del centro de la pantalla para grabar en cámara lenta, toque suavemente el botón de detección para detener la grabación. Entonces, si vamos a hacer una prueba de grabación en super slow motion, sería la siguiente. Bien, vamos a iniciar el video, vamos a poner a robar una moneda y el momento que queremos grabar en cámara lenta, ya que detenemos, si queremos grabar otro lapso, ahí fue, ahora sí detenemos el video y nos vamos a la reproducción. Vamos a poner a robar una moneda. Es cuatro veces la calidad en cuanto a cámara lenta. Entonces son 960 cuadros por segundo, es cuatro veces lo que brinda la competencia importante, la misma tecnología de una cámara gama alfa de Sony implementada en un celular. Entonces, pues la idea es obtener momentos únicos, podemos visualizar algunos videos que se han realizado con la tecnología de super slow motion. Una pregunta, Brian, ¿yo cómo controlo eso? Porque él manda dos segundos y después tengo que volver a aprimir? Exactamente. Entonces, si nosotros volvemos al tema de la cámara, nosotros podemos grabar un video con lapsos o velocidades de 30 fotogramas por segundo y ir agregando en el momento justo que es este. Entonces, ahí es un lapso de dos segundos en reproducción, nos da seis. Si queremos ir agregando al video, podemos ir agregando muchos más. Eso en cuanto a un video continuo. Ahora, tenemos la opción de manipular, importante, pues lo mencionaba el instructivo, la calidad del brillo. Si queremos un color más frío, un color más cálido, lo podemos utilizar, restablecer el ajuste para que sea automático. La resolución del video es en HD, en alta definición. Se recomienda tener muy buena calidad de iluminación al hacer esta prueba. Y los modos de cámara lenta. Tenemos super cámara lenta que nos dice, puede grabar el video con diferentes velocidades a pasar a 960 fotogramas por segundo. Super cámara lenta, una captura. Entonces, si seleccionamos este modo, ya en este modo es una sola captura. O sea, si yo inicio a rodar la moneda nuevamente, en esta sola captura fue un solo video. O sea, él me lo va a botar todo en cámara lenta. Exactamente. Ese lapcito que yo seleccioné. Mira. Son dos segundos, pero en reproducción nos da alrededor de seis. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, existe la pregunta, ¿puedo grabarlo continuo? Sí se puede hacer esta opción, pero ya no nos brinda los 960 cuadros por segundo, sino la opción de cámara lenta. Entonces, en la opción de cámara lenta, si iniciamos la grabación de video, lo voy a hacer con mi mano. Voy a moverla. Uno, dos, tres. Ya van más de dos segundos, que es el de Super Slow Motion. En este ya puedo escoger si es todo el video o dividirlo en partes pequeñas. Ok. Entonces, podemos iniciar la reproducción. Y ahí fue en cámara lenta. Ese lo hace a 120 frames por segundo. Pero si ya queremos el Super Slow Motion, ya hay que dejarlo en la opción principal. Pues que es cuatro veces lo que se ha visto en la actualidad. ¿Qué es importante? Este celular, en el mercado, cuenta con el primer sensor de imagen con memoria apilado. Entonces, eso es una característica que nos permite obtener ese beneficio. Vamos a ver un video en el cual vamos a poder entender mucho más el tema del Super Slow Motion, que son los 960 cuadros por segundo. Y la nueva tecnología de la cámara Sony que se llama Motion Eye, que es una cámara rediseñada. Es de 19 megapíxeles, pero en ella contamos con lo mejor de Cybershot y gama alfa. Tenemos algo que se llama trilogía de calidad, que se va a ver a continuación. Es una cámara no solo buena por la resolución. Tenemos calidad de lente Gold, sensor Exmor RS y procesador de imagen Beons. Ahora, ese es el viaje que hace la luz a la hora de capturar una imagen. Es de 19 megapíxeles, pero los píxeles son más grandes. Anteriores modelos que venían de 23, estos captan más luz. Nos brinda un porcentaje más alto en cuanto a calidad de brillo en cualquier condición. Y esa es la memoria apilada, que nos permite obtener los 960 cuadros por segundo, que es esto. Ah, ok. Por eso es que es solo un instante, ¿no? Exactamente. Podemos ir agregando muchos más instantes. Entonces, algo importante es esto, captura predictiva. Entonces, cuando el objetivo está en movimiento, antes de que tú obtures la cámara de celular, ¿ha realizado cuántas fotos? Te realiza cuatro imágenes. Y podemos escoger la mejor o guardarlas todas al tiempo. Entonces, esto hace una cámara novedosa, única en el mercado, adicionando el tema de la tecnología de triple detección. Sensor de imagen, autoenfoque con sensor láser y sensor de color RGB-CDR. Entonces, en el sensor de imagen tenemos la trilogía de calidad. Calidad de lente Gold, que nace de la unión de las tecnologías de Carl Zeiss, Cónica y Minolta, que es un lente que captura más luz. Tenemos el sensor de imagen Exmor RS. Cuando hablamos de Exmor RS, vienen los sensores de cámara Sony. Ese es de smartphone. Los sensores de Sony aplicados a los smartphones de Sony Xperia. Y el último, procesador de imagen Beyonds. Él trabaja en el post-procesado. Después de la captura de la imagen, él se encarga de eliminar el ruido digital. Cuando la foto se dé pixelada, se dé granulada, él trabaja en ese instante. Ahora, ¿cuál es la ventaja del sensor láser? Es decir, medir la distancia del celular al objetivo para mayor recolección e información de datos. Y en condiciones adversas, como lo es en la noche. Contando con que este celular tiene un ISO máximo de 12.800, que es el más alto en smartphones. Entonces, es mucho más completo. Y ahora, el tema del sensor de color. Él nos da colores fieles a la realidad, precisos tanto de día y de noche. Ya no vamos a necesitar de filtros de fotos, que son esas apps que nos permiten cambiar el color de las imágenes. Él los captura fiel a la realidad. Entonces, es súper importante manejar la temperatura del color y el tinte para obtener mejores imágenes. Entonces, la unión de estos tres se llama tecnología de triple detección o sensor de imagen triple. Entonces, esa cámara es mucho más completa. Ahora sí queremos ver muchos más ejemplos de videos en super slow motion. Tenemos este. Este es muy bueno. Entonces, el detalle es único. La experiencia que se obtiene desde este celular es mucho más completa. Una pregunta. ¿Por qué en una época en que la mayoría de marcas están reduciendo el bisel, Sony tiene un bisel tan grande? Ok, si se habla en las partes superior e inferior, en esto ya hablamos del tema de los speakers. Este es un celular que tiene altavoces estéreo, tanto izquierdo y derecho, para tener un sonido más envolvente. Entonces, ya ahorita, digamos, vamos a ahondar ahorita más adelante en el tema del diseño que trae este equipo de nuevo. Otro de los ejemplos de super slow motion es este. ¿Videos captados con esta cámara? O sea, ahora vean que el mayor enfoque del XZ Premium es básicamente la cámara, ¿cierto? La cámara, la pantalla, el rendimiento y el diseño. Es que tienen características únicas y ya vamos a seguir desarrollando qué cosas importantes tiene este teléfono porque, pues, es único en el mercado. Adicional a esto. ¿Cómo descubrir los trucos de un mago? O sea, tan bueno es este teléfono. Ah, sí, que hasta eso lo capta. Sí, claro, hasta eso lo capta. Entonces, pues, lo va a permitir. Entonces. En este caso ya es más rápido que el ojo. Tiene, el capta movimientos que son imperceptibles para el ojo humano. Ya la mano no es más rápida que la cámara. No, ya el mago ya no puede hacer trucos. Ok. Entonces, vamos con el primer truco. Va con los cauchitos. Wow. No lo vi. ¿Qué hizo el XZ Premium? Dejarlo en evidencia. Noten cómo ahí suelto el dedo al tiempo. Ok. Y lo que era magia era simplemente un truco. Muy interesante. Claro. El de la pelota. Una clásica. Ok. También el ángulo ayuda mucho, ¿no? Sí, claro. Desde el video lo tienen desde un trípode. Ajá. Le ayuda para la estabilidad, pero pues... Todos los resultados saltan a la vista. Y el de las cartas. Que ese también es bien rápido. Sí. En instantes lo dejó en evidencia. Wow. Es como si se detuviera el tiempo. Ajá. Ese es el XZ Premium. Celular único. Bueno. En el tema de super slow motion. Ahora sí seguimos ahondando en el tema de la cámara porque pues el celular no solo es super slow motion. Ajá. Ya tenemos el tema del modo automático superior. 52 selecciones de escena diferentes. Tenemos también la opción de manejar color y brillo. En la opción de más. Podemos manejar el tema de la captura predictiva. Cuando el objetivo está en movimiento puede capturar hasta 4 imágenes al tiempo. El tema de seguimiento a objeto que maneja autoenfoque hibrido predictivo. Que es la cámara que predice el movimiento. Entonces eso es algo que nos evita tener fotos perdidas o borrosas. Ese no es un problema de este celular. Ahora el tema de manipular el tema de la línea de cuadrícula. En esto del enfoque predictivo la luz es súper importante ¿cierto? Digamos que en este sí ya es diferente al super slow motion porque es que por eso ya va acompañado el tema del sensor láser. Él es el que nos ayuda a obtener más precisión en condiciones de baja iluminación. Y que su ISO es de 12.800 pues es una gran ayuda. La cámara siempre viene automáticamente a menor resolución para no llenar tan rápido la memoria interna en los casos en los que tenemos micro SD y somos ese tipo de usuarios que tomamos muchas fotos, grabamos muchos videos. Entonces pues es en ese caso 19 megapíxeles, píxeles más grandes para más calidad de detalle. Ahora importante en el modo manual. Brian, una pregunta. La micro SD debe ser especial ¿cierto? No podemos usar cualquiera. Sí, muy bien. Excelente pregunta. Los celulares Sony. Primero se debe usar memoria Sony con celular Xperia. Las memorias existen en clases. Hay clase 4, hay clase 6, hay clase 10.1 y clase 10.3. En un dispositivo se recomienda usar una memoria clase 10.3 que son memorias que nos brindan más velocidad de transferencia. Oscilan entre los 95 MB por segundo de velocidad de lectura y los 70 MB por segundo de velocidad de escritura. Es un ejemplo, si tú estás usando una memoria Kingston, una Sandys, una genérica clase 4, esas rondan la velocidad de los 2 MB por segundo. Es cuando tú intentas guardar una imagen de estas de alta resolución o guardar un video en 4K, se conoce el proceso, se llama buffer. Entonces está la memoria interna y está la memoria micro SD. Es el espacio en el cual los archivos esperan a ser procesados por esa memoria y si ella no cuenta con la velocidad adecuada, se te pueden dañar los archivos, pueden dañar las fotos, los videos, adicional que también puede hacer que tu equipo se vuelva lento, se bloquee, no se detenga las aplicaciones. Es recomendable memoria micro SD clase 10.3 que es hechas para inclusive guardar videos de grabación en 4K y fotos en alta resolución. Brian, otra pregunta que a la gente le interesa muchísimo, ¿la batería? ¿Qué batería trae? Bueno, la batería es de 3.230 mAh, es una batería de alta capacidad y tenemos la tecnología de carga adaptativa de Kunovo, que nos brinda más vida útil con el paso del tiempo que vamos a tocar ese tema más adelante. Tiene la función de cuidado a la batería o Battery Care, tenemos modo estamina, modo ultraestamina y tenemos la ventaja del Smart Cleaner, que es un limpiador inteligente que maneja nuestros celulares de Sony Xperia. Entonces, retomando en el tema de la cámara, nos vamos al modo manual. Yo quiero mostrar esta función, el tema de manejar los tipos de enfoque, si yo quiero un enfoque a nivel macro, notamos el detalle del vasito de agua que está de cerca o si lo queremos de fondo, también lo vamos a poder utilizar. Entonces, es algo súper importante, más manejo de los modos, la velocidad de obturación, el balance de blancos, poderlo manejar. El tema si es nublado, soleado, luz blanca, amarilla y luz automática. Ahora, importante, pues la cámara frontal es de 13 megapíxeles. El promedio de las cámaras frontales ronda de los 5 a los 8, pero pues en este brindamos una alta resolución, con mayor estabilización de imagen en el tema de grabación de video, con tecnologías como SteadyShot. Y si hablamos de grabación de video ya normal, el XZ Premium cuenta con una tecnología que se llama estabilizador de imagen de 5 ejes. SteadyShot. Entonces, él maneja 5 ejes. ¿Cuáles son? Si nos vamos acá, el video de estar en Full HD a 30 frames por segundo y de estar en el modo inteligente activo. ¿Cuáles son los 5 ejes? Está el eje de Pitch, que es de inclinación hacia adelante y hacia atrás. Está el eje de Yau, que es de rotación, como el movimiento de la tierra. Está el eje de Roll, que es de balanceo sobre el mismo eje. El eje de X, que es horizontal. Y el eje de Y, que es vertical. Entonces, las oscilaciones y vibraciones es el gran problema a la hora de grabar un video desde un teléfono. Pero pues desde tu XZ Premium no va a suceder esto. Nos brinda más estabilidad de imagen. ¿Cuál es la gran comparativa donde podemos observarlo? Yo tengo acá una muestra de la tecnología SteadyShot de 5 ejes. Donde se va a poder observar la diferencia entre tener el estabilizador de imagen y el no tenerlo. Entonces, nota la estabilidad de este video que una si sea en movimiento es estable y el otro mira las oscilaciones y vibraciones que obtiene. Desactivado y estando activo. Si una persona que quiera grabar sus mejores momentos, un deportista, un fotógrafo, va a poder tener mejores resultados desde este celular. Es una característica única en el mercado. ¿Es muy parecida a lo IAS? Lo que pasa es que los 5S solo lo tienen las cámaras alfa de Sony profesionales, que son cámaras que oscilan de los 7 a los 14 millones de pesos. Entonces, es algo que no tienen los demás teléfonos. Bueno, háblenos un poco del sistema operativo. ¿Qué versión trae y si es actualizado? El Android viene con Android 7.1.1 Nougat, que es la última versión que viene instalada en este dispositivo. Actualiza la siguiente versión. ¿A Oreo? Sí, claro. Ok. Nougat. Ok. Entonces, es importante ese tema del sistema operativo. La interfaz de Sony, pues ya ahora es muy intuitiva, es muy cercana al Android puro. Solo cambia el tema que viene con las apps de Xperia. Música, álbum, video, PlayStation, noticias, Live Vlog. Tenemos el tema de Movic Creator y Xperia Launch. Entonces, esas son como las que hacen que sea diferente a Android puro. El resto del celular es muy cercano a este sistema operativo. Pero, algo que quiero seguir reiterando del tema de la cámara, pues también podemos grabar en 4K. ¿Cuál es la ventaja? Que es el único celular del mercado que te permite grabar en 4K y reproducirlo en 4K desde el equipo. Que es una de las características que ya vamos a ver. ¿Y cuánto tiempo puedo grabar en 4K? Continuo. No hay ningún problema. ¿Hasta donde medir la memoria? Sí, un minuto de 4K pesa 400 MB. Este, pues la memoria interna es de 64 GB. Adicional, pues que se recomienda tener una microSD. Ahora vamos a ver efecto creativo. Son aplicaciones de Sony Xperia. Vamos a ver la de color parcial. Entonces, con color parcial podemos cambiar las tonalidades de los colores. Yo selecciono el rojo y se ve el rojo del plato. O se ve el amarillo del plato. O se va a ver el azul. Entonces, podemos jugar con los tipos de colores que hay alrededor. Eso es algo muy novedoso. Una paleta de colores para jugar. Que es algo muy importante. La interacción de no solo capturar una imagen, sino interactuar con la misma. Ahora nos vamos a efectuar, que es el efecto de realidad aumentada. Hay efectos para todo momento. Inclusive, estamos en el tema de Halloween. Hay también para Halloween. Entonces, utilicemos la de dinosaurios. La de dinosaurios nos brinda esto. Y tú puedes ubicar los elementos. Si hay muchas más cosas, podemos acercar, expandir su tamaño. Y si tomamos la foto, ¿qué es lo bueno? Que puedes cambiar la ubicación también después de tomar la imagen. Ah, ok. Después de tomar. Entonces, ahora si hablamos en el tema de la cámara frontal, utilizando el efecto ART. Es en efecto ART. O sea, las selfies también. Claro. Y es que esta es una sociedad hoy en día que está muy movida por las redes sociales. Entonces, ahí estoy de Halloween. Y si pongo la mano. Así. Y podemos. La experiencia de tú usar un teléfono de estos va más allá de lo que uno está acostumbrado. Y con la mejor tecnología de Sony Xperia, obtienes el mejor resultado. Y así hay muchas más. Por ejemplo, tenemos la de los japoneses. Esta es buena también. Y ahí así. Es una experiencia única. Otra que es buena es la de la magia. Y así hay muchas más. Entonces. Y ahí hace una magia. Aunque es algo muy novedoso. Bueno, una pregunta, Brian. Sí. Hemos visto todo lo interesante. Pero, ¿hay algo que le mejoraría a usted? No, ya vamos para lo mejor. O sea, el teléfono en cuanto a comparativa de tecnologías en el mercado. No tienen el tema de la cámara motion eye. No tienen la calidad del Entegol. No tienen el Exmor RS. El Beyonds. La triple detección no ven en otro dispositivo. El tema del super slow motion. El tema de la estabilización de imagen de cinco ejes para grabación de video. El tema de las aplicaciones inteligentes de Xperia. En cuanto a cámara, estamos en el top. Ahora, ¿qué vamos a ver? La pantalla. Es el primer smartphone del mundo en contar con una pantalla en 4K HDR. Y es que no es solo 4K. Cuando hablamos de 4K es 3840 x 2160. Y aparte de esa resolución, tenemos HDR, High Dynamic Range. Rango dinámico extendido en imagen. Entonces, cuando hablamos en imagen y la densidad de pixeles, ¿no? 806 puntos por pixel. Lo más cercano son 570 que lo maneja un Galaxy S8. O hablamos del tema de los 540 de un P10 Plus. O el iPhone X que maneja alrededor de 458. O los iPhone 8 Plus o 7 Plus que manejan 401. Entonces, la densidad son los puntos. Y adicional que al ser un panel IPS, este bajo cada píxel hay 3 subpíxeles. Es más calidad de detalle. Deferencia de tipo de panel es AMOLED. Que bajo cada píxel no hay más para ahorrar en el tema de espacio. Y adicional con las tecnologías de Sony. Es reality y modo super video. Si nos vamos acá a ajustes del celular. En ajustes del celular vamos a ver algo muy, pero muy interesante. Pantalla. Nos vamos a gama y contraste de colores. Y tenemos modo estándar. Usa la gama de colores brillantes de Triluminos Display for Mobile para una apariencia de brillo y efectos de colores vivos. Si nos vamos a mejorar la imagen de video que tenemos. Mejora la calidad visual de los videos. Se obtenga imágenes más nítidas, más precisas y con efectos más naturales. Gracias a la tecnología de X-Reality for Mobile. Pues acá podemos ver cómo se ve la calidad de detalle de las montañas, de los árboles. Ahora si nos vamos al tema del color del cielo, el detalle de la casa, el detalle del viñedo, el rojo de los tomates. Se nota a la vista. Esto es gracias a que Triluminos nos brinda un espectro de color mucho más amplio. Ahora podemos mejorar también el color si queremos un poquito más. Nos vamos a modo super vivo. Usa una gama de colores todavía más vivos para la apariencia de efectos de colores más brillantes. Pues ya utilizando este. Pero entonces hagamos una cosa, Brian, porque se nos acabó el tiempo. Hagamos un resumen de las cosas básicas. Listo. Cámara, pantalla, ¿qué más? En el tema de la pantalla, pues ya la tecnología HDR, que nos brinda mayor calidad de contraste, color y detalle. Yo voy a enseñar un video que es característico y que es muy corto en cuanto a este tema. Vamos a este. Aquí vamos a poder entender el tema de la pantalla 4K HDR. Es una pantalla única en el mercado. Como yo mencionaba, vamos a tener contraste, detalle y color. Que es lo que va a aparecer tanto acá, tanto acá y tanto acá. Y si yo ya tengo el video acá, ya vemos los tres pilares. Contraste, color y detalle. Si continuamos en el video. Va a ir mucho más allá de lo que acabamos de ver. Entonces, mejora el contraste dinámico. Ahora, colores. Triluminos. Cuando hablo de Triluminos, es una paleta de un espectro de color más amplio. Color rojo, verde y azul. A un porcentaje mucho más alto. El ejemplo más claro es, en el colegio hay un niño que tiene una caja de 12 colores. Y hay un niño que pueda tener una caja de 32 o hay una de 64. Claro. Entonces, al tener más colores, vamos a poder tener más calidad y riqueza de imagen, como se puede ver en este. Mira. Ahora, más calidad de detalle. La tecnología X-Reality se encarga de brindarnos reducción del ruido digital en imagen, calidad de texturas y contornos y brindarnos reproducción de píxeles perdidos. Entonces, este es el estándar SDR en las pantallas y esta es nuestra pantalla 4K HDR en nuestro Sony Xperia. Entonces, el contenido es mucho más completo. Bueno, Brian, y ya por último, ¿dónde lo conseguimos? Bueno, se puede conseguir en el operador de Claro. Podemos encontrarlo en Alcosto, en Catronics y muy próximamente en Falabella. Ronda Alcosto alrededor de los 2.799.000 a 2.899.000. Ahí hablamos en pesos colombianos, ¿no? Sí, claro, pesos colombianos. Y la pregunta del millón de dólares, porque la gente que nos ve de afuera, ¿en el Sony Store de cada uno de los países también lo encontramos? Claro que sí, se encuentra. Y pues, obviamente, un equipo ganador al premio al mejor, ¿no? Smartphone tiene que estar en todos los lugares. Algo que sí, pues, no mencioné, pues, el tema de rendimiento, ¿no? ¿Qué tiene este celular? Internamente tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 835. Y fue el primer celular del mundo en tener este procesador, que fue en el Mobile World Congress de Barcelona. Es octa-core de 64 bits, tiene 8 núcleos, 4 son a una velocidad de 2.45 GHz, los otros 4 a una velocidad de 1.9 GHz, en arquitectura de 10 nanómetros. El tema de que tiene tecnología Wi-Fi MIMO, que se llama rompe muros, entonces él dobla la velocidad de los puntos de salida de Wi-Fi. Entonces, hay momentos en los que estamos en nuestra casa y tenemos el router cercano. Por X o Y razón, lo cambiaron a un cuarto cerrado o en el trabajo en una bodega cerrada. Entonces, pierde frecuencia. Esa tecnología te dobla la velocidad, aún así la frecuencia esté baja. Entonces, va a brindar más velocidades de conexión. Este tiene un mobile LTE CAD 16, de categoría 16. Entonces, puede llegar a brindar hasta 1 GB por segundo de descarga de archivos, que es algo ultra rápido. También depende del país y la región. Cabe resaltar, ahora en el tema, memoria interna de 64 GB, 4 GB de RAM y es expandible mediante memoria microSD hasta 256 GB. Muy completo. Ahora, el tema de más vida útil de la batería, tiene carga adaptativa de CUNO. Es una tecnología que se encarga de medir la presión, la temperatura y ajustar las corrientes para no deteriorar la batería. ¿De qué material están hechas las baterías actualmente? Diones de litio. Pero, celular, gracias a la empresa CUNO, que es la que hace nuestra batería, te puede brindar, normalmente, cargas continuas, un celular se deteriora en dos años y se puede llegar a brindar hasta cuatro años de vida útil. Es más, con la vida del tiempo. ¿Quién da comentarios de CUNO, la empresa Intel de procesadores, la empresa Qualcomm, Snapdragon, pues no es una batería común. Ahora, el tema de que tú puedes dejar este teléfono cargando toda la noche. ¿Por qué razón? La función de Battery Care o cuidado de la batería. Entonces, él controla la velocidad de la carga para no dañarla. Normalmente, tú has escuchado que carga la batería toda la noche tiende a dañarlas. Pero, él regula la velocidad de la carga ajustándose a las horas en las cuales tú duermes. Ejemplo, de 12 de la noche a 6 de la mañana. De 12 de la noche a 4 y media de la mañana, tu celular solo ha cargado hasta el 90%. Una hora y media después, te carga el 10% restante. Entonces, es súper importante tener eso muy en cuenta en este XZ Premium. Ahora, el tema de nuestros ahorradores. Batería, el modo de estamina, el modo ultraestamina. Se activa automático al 15, podemos escoger si queremos que se active siempre. Y dentro del mismo, hay tres niveles de estamina. Noten que acaba de reducir el brillo de la pantalla. Cada uno tiene su restricción. Entonces, extendemos la duración de la batería. Aparte, pues, el ultraestamina, que orienta a un máximo una semana de duración de la carga, dependiendo del porcentaje de la batería. Deja con funciones básicas. Y esta es la de cuidado de la batería que había acabado de mencionar. Y aparte de eso, pues, la gestión de nuestro sistema con el Smart Cleaner. El limpiador inteligente. Y la función de Xperia de acción, su acción es de Xperia. Tenemos introducción a Xperia. Para consejos de nuestro teléfono y la de acciones es muy importante. La acción de buenas noches es de enfoque en el exterior. Entonces, ¿qué dice? No quiere que le molesten mientras duerme. Configure su Xperia para que le ayude a tener un sueño reparador. Y lo tenemos en horario y en ubicación. Tú seleccionas las acciones y ellas ya se activan automáticamente de acuerdo a tus patrones de uso. Ahora, si es de enfoque. Las notificaciones móviles pueden distraerlo. Enfoques en lo que es importante y quite las interrupciones necesarias. Igualmente, tenemos las acciones para activar y que se ajusten a nuestros patrones de uso. Y lo mismo en el exterior, cuando estamos de viaje. Entonces, es súper importante este motor de acciones que hace a nuestro equipo más diferente, más intuitivo. El tema del Android Nougat nos va a permitir manejar el tema de la pantalla dividida. En donde puedo tener dos pantallas a tiempo, ¿cierto? Exactamente. Vamos a utilizar dos a la vez. Importante el diseño. La parte final. Este equipo maneja vidrio Corning Gorilla Glass 5. Un vidrio en alta durabilidad, resistencia, antiarañazos y antigolpes. Obviamente se recomienda hacer un uso responsable. Claro. Porque, pues, esa es la idea. Un equipo de estos con todas estas cualidades, pues, es recomendarle cuidarlo demasiado o bastante. Tema de los marcos en aluminio y las esquinas en corte diamante en la parte superior e inferior. Que le permiten, inclusive, estar de manera vertical. Importante. Ahora, el sensor de huellas dactilares es este. Ok. 5 huellas digitales. Se puede guardar desde este dispositivo en la posición que tú quieras. Yo lo tengo con este. Elector de huella inmediato. La gran ventaja. Y certificación IP68. ¿Qué significa IP68? Ingress Protection. Protección contra el ingreso de líquidos y sólidos. Entonces, de 0 a 6 el celular tiene la máxima calificación donde no entra ni la tierra, ni el polvo, ni la arena. La polución con el paso del tiempo tiende a dañar la unidad de procesamiento gráfico en una computadora, en una tablet, en un smartphone o hasta en una consola de videojuegos. Y de 0 a 8 el tiene la máxima calificación donde se sumergió un metro y medio de profundidad durante un máximo de media hora en agua dulce y resistió la prueba. ¿Cuáles fueron los primeros celulares en el mercado con tecnología IP68? Los 7. Los Sony Xperia. Entonces, importante, pioneros en esta tecnología. Por último, tema USB tipo C 3.1. Más velocidad de transferencia de archivos, carga más rápida de la tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0. El tema que es reversible. Conectividad, ¿no? Vámonos a una función que le gusta mucho a las personas. Control DualShock a la PlayStation 4. Yo pongo a lo mismo del televisor, desde la pantalla del celular, gracias a la tecnología de LNA. Vinculamos el control con la pantalla y después desde la función de Control Play Remote, vinculamos la PlayStation con nuestro celular. Y lo último es el audio en Hi-Res. Este celular tiene audio en alta resolución. Entonces, tenemos seis veces la calidad que brinda el formato de SIDO MP3. O contamos con un motor de mejora de sonido que se llama DSH-X. Entonces, restaura el sonido de alto rango para actualizar la calidad de archivos de música comprimidos con calidad cerca a audio de alta resolución. Entonces, esto es súper importante. Podemos ecualizar el sonido de estudio, de club, de sala de conciertos, tener ecualizador, clear bass para bajos más potentes. Tenemos digital noise cancelling para cancelación del ruido digital. Y tecnología del DAC para conectar inalámbricamente para transmitir nuestra música en alta resolución. Ahí hay un audio que se puede escuchar acá a manera de video, donde se hace una prueba de noise cancelling, que es este. Entonces, se escucha el sonido del tren de fondo. Y al activarse el digital noise cancelling, ya el ruido del tren no se escucha. Así mismo, pues, es hasta en un 98%. Ok. Entonces, es mucho más completo en el tema de audio. Ahora, ¿qué colores? Tenemos el color, principalmente ahorita, Dipsy Black o Negro Mar Profundo. Ajá. Es el que vamos a encontrar en la gran mayoría de cadenas. En algunas muy pocas unidades va a estar el color cromo luminoso, que es este. Los dos tienen una sensación de tipo espejo. Que le da una caba de más alta calidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Brian. Vale. Mucho gusto. Los esperamos en texetera.co.